Hoy celebramos el Día de la Constitución y para mí eso es mucho más que recordar el aniversario del día en que la aprobamos por referéndum. Yo creo que lo que tenemos que celebrar es ese pacto constitucional que nos define como ciudadanos y ciudadanas y no como súbditos, que nos garantiza la convivencia de los distintos y que reconoce y ampara nuestra libertad individual, la de todos y todas. Porque la libertad, no crecen los árboles, la libertad y la igualdad para poder existir necesita de instituciones fuertes que las defiendan y también de unas normas que las amparen y que las protejan. El pacto constitucional es esa plaza pública que construimos entre todos hace 35 años para que ningún poder de ningún tipo se hiciera el dueño absoluto del espacio que es común. Porque hay cuestiones que no son votables por los parlamentos. Nadie puede imponerme mi religión, ni puede haber mayoría alguna que defina mi identidad. Mi identidad la defino yo, la construyo yo y la Constitución y las instituciones lo que tienen que hacer es garantizarme ese derecho, esa libertad. España no es solo un territorio, no es una bandera. Para los socialistas es un proyecto de libertad y de igualdad. Es una apuesta de solidaridad que tenemos que ir construyendo día a día entre todos y entre todas. Por eso es un proyecto permanentemente inacabado o en permanente construcción. Y los que celebran la Constitución como si fuera un texto sagrado, inalterable, inmutable, o España como una especie de puzzle de territorios sueltos o encadenados al centro se equivocan. La Constitución no es eso. La Constitución es ese pacto que nos dimos entre todos para definir este país como un espacio común y compartido en el que defender la vida digna de todos, la libertad de todos, la identidad de cada uno. Por eso yo no quiero España un país de vencedores y vencidos, sino de iguales, donde todos tengamos garantizados los mismos derechos y las mismas oportunidades. Un país en el que las mayorías imponen a las minorías como deben de ser, sino un país en el que las minorías tienen garantizadas la misma dirigüedad y las mismas oportunidades que las mayorías. Y es todo esto, este gran pacto ciudadano lo que celebramos hoy, y para que siga siendo sólido en sus principios, lo que proponemos los socialistas es un nuevo pacto, es renovar el contrato con la ciudadanía para adaptarlo a las necesidades del nuevo siglo y para procurar el progreso colectivo. Es un pacto por el que recuperemos el control de la economía o de los poderes económicos que cabalgan fuera de las instituciones democráticas. Es un pacto ciudadano para garantizar la igualdad de oportunidades, que eleve a rango constitucional los servicios públicos universales y garanticen la educación, la sanidad, una vejez digna para toda la población. Es un pacto para constitucionalizar la solidaridad y de esta manera para que la igualdad sea una verdad universal en este país. Bueno, esto es para mí el Día de la Constitución y esto es lo que celebro hoy.